Música Venezuela Mi sitio Ideal Tus ríos Y montañas Me hacen Inspirar Sabanas inmensas Donde mi caballo Entre sus pasos Va Llevando alegría En el calomar Un planero va Cantando varias coplas En su soledad Eres Mi linda Venezuela Es una hermosa tierra Y aquí morirás Viendo El ganado alzado Continuos cantarinos Del Alcarabal El viento es delicataz El viento es delicataz El viento es delicataz Acariciando el verdor Del más cantar La flor de Aragona Ella está adornando En un baile de aquí para allá Eres mi linda Venezuela Paisajes de encantos natural Donde la mujer venezolana Es la estampa de la belleza mundial Sábanas inmensas Donde mi caballo Entre sus pasos va Llevando alegría Llevando alegría En el galopar Un planero va cantando Varias coplas En su soledad Eres Eres mi linda Venezuela Es una hermosa tierra Y aquí morirás Viendo El ganado alzado Continuos cantarinos Del Alcarabal El viento es delicataz Acariciando el verdor Del más cantar La flor de Aragona Ella está adornando En un baile de aquí para allá Eres mi linda Venezuela Paisajes de encantos natural Donde la mujer venezolana Es la estampa de la belleza mundial Venezuela ¿Qué eres tú? Venezuela ¿Qué eres tú? Mi sitio ideal No solo Veneños Venezuela 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 ¡Gracias!